...y me voy a permitir de repente no entrar al tema de lo que evidentemente ha hecho Júlio. Me preocupa, las emociones que voy a hacer están basadas fundamentalmente en la institucionalidad. Gracias, señor presidente. Como las ONGs, un lado cercano de Rosemitas, han tenido un proceso muy intenso sobre este gran esfuerzo. Y en parte de eso, en algún momento, creo que hay que reconocer que el fruto de este gran trabajo es el éxito de la astronomía proguesa. Creo que hay mucho que explorar en ese tema. Me termino al tema, institucionalidad. En el Perú está pasando una etapa muy especial. Tenemos gobernabilidad, democracia entre unidades. Estamos en un proceso de descentralización. Y hace poco se creó un Ministerio del Ambiente. Un Ministerio del Ambiente débil. Un Ministerio del Ambiente que tiene una serie de dificultades. Es un proceso de crecimiento. Pero tiene una arquitectura organizacional diferente al resto de los ministerios. Se articula de diferente manera al país. A través de instancias como son las comisiones sanitarias regionales. Y a través de la gerencia de recursos naturales. Y a partir de este escenario, se están produciendo algunos cambios que son importantes para justamente poder promover este tipo de experiencias y proyectos. Hay una política nacional del ambiente. Y paralelamente se ha creado, o se ha presentado, el Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021. Esto modifica en gran parte todo lo que se venía trabajando en el sector ambiente. Se ha creado una comisión intergubernamental del Ministerio del Ambiente. Para promover una serie de actividades. Y ahora todos los sistemas que nos podemos imaginar. Agua, cambio climático, alimentación, alimentación, en fin. Recursos energéticos, vacío suyo. Todo está integrado ahí. Y eso implica una nueva forma de acceder a cómo nosotros articulamos toda la propuesta medioambiental al país. En términos de lo que el Estado como tal promueve. Y los conservadores están acostados. O sea, hay toda una estrategia y alguna lectura occidental de impulsar desarrollo. Sin embargo, muchas de las cosas que estamos escuchando, que ha mencionado Julio, están casi ni siquiera tocadas en estos temas. Y creo que a partir de ahí es mi reflexión de la intencionalidad. Creemos que hay una necesidad muy grande de que toda esta lectura que tenemos implique no que el Occidente acoja o se coma al mundo andino-amazónico, porque la propia manifestación del río lo da entender así, sino que realmente se respeten las dos culturas. Creo que es el momento de poner una relación seria respecto al reconocimiento de este diálogo. De saber si esta necesidad de reconocer la convicción y la emoción es un elemento fundamental para el país. A partir de ahí, hay otro paso que genera preocupación. Se está hablando de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. También estamos hablando en este momento de que el río estaba hablando de feoingeniería. Es como con Economía Verde generamos todo un proceso de inversiones en el país que implica ir dejando de lado todo lo que hemos venido conversando o escuchando a Julio Valladolid. En ese sentido, me parece que es importantísimo que en este debate de la creación de la diferencia y de la innovación se tenga como tema fundamental una reflexión respecto a diálogo de saberes y conocimientos tradicionales. Creo que es definitivo que el país tenga la necesidad de poder reflexionar para que estos temas estén involucrados en esta reflexión. Paralelamente también se está haciendo el Plan Bicentenario. Se está reformulando el Plan Bicentenario. Allí también se ha anexado un capítulo de Ciencia y Tecnología que no existían. Y toda la corriente implica que hay una suerte, una incidencia muy grande en aplicar toda la tecnología para solucionar los problemas. Somos conscientes que el planeta está pasando momentos de crisis, hay crisis ambiental, hay crisis civilizatoria. Es un punto de producto del trabajo de temas no resueltos. Entonces creemos que hay una necesidad, en este momento especial que el Perú está pasando, de la descentralización, que se articula de diferente manera. ¿Cómo ligamos la presencia de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, a los conservacionistas? Son los gobiernos regionales que tienen que dialogar. No uno tiene que simplemente hacer desgraciación. Es un objeto que lo es recibido. Uno tiene que insisto. Porque la educación, lo que está en ese proyecto es exclusivo. Llega un profesor de afuera que le dice al niño que lo que tiene históricamente no sirve y que tiene que irse de ahí. Y eso está generando y ha generado todos los problemas que estamos viviendo en este momento. Entonces creemos que hay una necesidad muy grande de entender que en esta etapa de reflexión estos temas tienen que ser discutidos. Porque al escucharlo a Julio, si no tomamos en cuenta esto, todo este esfuerzo de miles de años va a ser simplemente tallado. Lo que está pasando en este momento en muchos lugares del país, con ocasiones que no hayas. Tenemos que tener una necesidad muy grande de poder tomar en consideración estos pasos que se vienen dando en bien de suficiencia alimentaria. Hablamos de soberanía alimentaria y hablamos de seguridad alimentaria y dólares para comer alimentos. No hay necesidad. Compartimos alimento, plata para comprarnos. Soberanía alimentaria es lo que se ha mantenido muchos años. Pero lo que hablan de suficiencia alimentaria es la razón de ser de nuestra concepción y es la razón de ser de nuestra gastronomía en este momento. Es mi lectura. Adicionalmente a esto, si no nos articulamos el proceso de modernización del aparato del Estado, si nos articulamos en este momento, estamos viendo como crecimiento económico, día a día vamos haciendo, intencionalmente, un rujo muy lento de ir anulando esta gran cantidad de posibilidades y potencialidades que tiene el país en lo que se va a llevar su agro-diversidad. Se está inaugurando, se está, mejor dicho, flotando las comisiones nacionales ambientales, las comisiones nacionales de cambio climático y diversidad, creo que hay en el país. En la Comisión Nacional de Cambio Climático todavía no tiene asiento al gobierno regional. Se ha observado tres veces la estrategia nacional. No está presente al gobierno regional, no es la construcción de la Comisión de Diversidad Biológica. Ayer, cuando ayer se ha creado un grupo técnico de diversidad urbana, o creo que de universidad urbana. Tiene una preocupación muy grande por los urbanos. Se quiere trabajar proyectos para rescatar, está bien, la biodiversidad urbana, pero no se está en torno de consideración, lo que hemos escuchado ahora. Son iniciativas que vienen desde el Estado, en este proceso de democratización, en este proceso de crecimiento económico, en los cuales los principales, los hacedores de nuestra riqueza, de nuestra agro-diversidad, casi no están considerados. Incluso que me había salido el tema, pero creo que en la profesión, para escucharlo, Julio, pasa porque estos impactos locales, como son las cimias, como son las lluvias, como son los vientos, como son los secretos, y eso es lo que nos hace reflexionar respecto a la necesidad de ver el cambio climático, ver el tema del agua en un aspecto totalmente increíble. Necesitamos una nueva cultura del agua. El agua es un derecho fundamental que no está en nuestra institución. Y podemos seguir tomando una serie de temas que, como usted lo diga, como sociedad democrática y participativa, en que ya lo vemos, lo urbano con lo rural, y que no lo urbano siga masallando lo rural. Vamos a ver muy bien, ¿eh? Yo quiero conversar hoy en frente, me parece que la renuncia va fundamentalmente por ese tema.